y este es parte del escenario que tiene el hospital general pero pido justicia una justicia social de leyes ¿Qué tal auditorio de MBM Televisión? Un gusto poder saludarla saludarle en esta mañana de lunes ya en la recta final de este año 2014 prácticamente preparándonos para recibir al año 2015 Bueno, yo quiero hacerle una pregunta auditorio, ¿alguna vez ha intentado realizar sus actividades con los ojos vendados o sentado a una silla dependiendo precisamente de esta posición o cubriéndose los oídos sin escuchar qué es lo que ocurre a su alrededor? Este tipo de ejercicio los he visto muy frecuentemente con personas que tratan de concientizar a una parte de la ciudadanía para poder comprender a las personas que sufren alguna discapacidad es una actividad sumamente importante la que realizan tratando de concientizar a quienes pues tenemos la fortuna de contar con todos nuestros sentidos y poder desplazarnos sin depender de alguien más ¿Pero qué sucede con estos grupos vulnerables? ¿Con estos grupos de personas con discapacidad? Hay situaciones que los ponen todavía en una desventaja mayor ante el resto de la población y a esto me refiero cuando hablamos de discriminación cuando hablamos de falta de oportunidades para conseguir empleos y lógicamente para que puedan desarrollarse dentro de esta sociedad es precisamente el tema que hoy vamos a abordar en la falta de apoyos a grupos vulnerables este tema nos lo han solicitado personas precisamente con discapacidad personas que integran grupos vulnerables que están pues viviendo una situación preocupante para ellos porque no han encontrado las oportunidades de desarrollo y las oportunidades de empleo en Oaxaca ¿Qué es lo que ha pasado? Hoy tenemos a nuestro invitado el licenciado Joshua Valencia Hernández representante estatal de grupos vulnerables de Oaxaca licenciado Joshua muchísimas gracias por acompañarnos bienvenido a Espacio Ciudadano Buenas tardes gracias por la a la dignidad que tienen de indicarme a hablar acerca de toda una de la discapacidad aquí en Oaxaca Ya habíamos contado con su presencia en algunos programas anteriores ya había usted hecho precisamente denuncias y exhortado a las autoridades involucradas en atención a este tema para que se abrieran por ahí algunos espacios y darle oportunidad de empleo a personas con discapacidad y a personas que forman parte de esos grupos vulnerables sin embargo tengo entendido que hasta la fecha no ha habido una respuesta que satisfaga precisamente las demandas que tienen ustedes si mira desde hace unos tres meses que estuvimos aquí con usted aquí en este espacio no ha habido ningún acercamiento por parte del gobierno estatal al contrario se ha agobizado algo más el problema de la discapacidad en estos últimos días o meses que estamos viviendo aquí en Oaxaca y una vez pasada cuando venimos el señor que estaba creciendo bolsitas de de estambre y tu servidor había el problema de que no les habían pagado los apoyos que cada dos meses supuestamente el gobierno estatal por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano junto con Edif estatal son los encargados de depositarles en una cuenta personal a cada una de las personas que tienen una discapacidad dos mil pesos cada dos meses en ese tiempo hace tres meses no les habían dado seis meses por seis meses hubo una buena voluntad a media del gobierno de Oaxaca de pagarles únicamente dos meses que son dos mil pesos y ahorita no les han pagado a algunos lo que les corresponde de hace o dos meses que ya se juntaron y todavía cuatro meses que quedaron a deberles de dinero que no les habían dado que no les han dado ese es el manejar esa es el manejar de cada discapacificado que no puede hablar en contra del gobierno porque el gobierno tiene represalias esa vez que estuvimos aquí se presentó en un noticiero de radio de acá de Oaxaca del secretario de desarrollo social y humano hizo una declaración de que se cuidaran de crucerridor y del loco señor que me acompañó que nosotros nos estábamos engañando a los discapacitados y que queríamos cobrar a nombre de cada de cada de los discapacitados que barbaridad vamos a hacer una pequeña pausa licenciado Joshua tenemos en la línea telefónica a Francisco Ramírez él es también integrante de uno de estos grupos vulnerables grupo vulnerables de la ciudad de Oaxaca Francisco Ramírez muy buenos días gracias por atender la llamada de espacio ciudadano buenos días Juan Antonio un saludo a nuestro amigo el señor Joshua claro Francisco por favor platícanos estamos conociendo precisamente de este tema a través del licenciado Joshua los adeudos económicos que tiene el gobierno del estado con personas con discapacidad adeudos que no ha podido superarse ya nos comenta les deben prácticamente seis meses de apoyos se sabe a dónde ha ido a parar este dinero cuál es la justificación que dan las autoridades en este caso el secretario de desarrollo social y humano en torno a este tema pues mira ahorita hasta ahorita no se han dado una respuesta concreta pero bien se sabe que desafortunadamente esos fondos se están desviando hacia las campañas que ya se acercan es uno de los temas más importantes ahorita para ellos la cuestión de la discapacidad en Oaxaca como en la República Mexicana y en todo el mundo se ha manejado en diferentes tonos en Oaxaca es el discapacitado es la discriminación de una persona que tiene una enfermedad y que no se le va a tomar en cuenta aquí en Oaxaca desafortunadamente nosotros no tenemos la cultura desde una persona que se encuentra sana desde que deja su automóvil en un lugar donde está discapacitado lo estaciona se interrumpe la rampa y entonces ¿qué va a pasar con esto? es el reflejo de que el gobierno menos tiene interés en esta cuestión de la discapacidad así es como nosotros estamos viendo ahorita desafortunadamente que con un gobierno del cambio como bien lo decía el señor y esta entrevista el gobierno del cambio no sirvió para el cambio fueron tantos compromisos con los partidos políticos que adquirieron que no pudieron hacer nada por un cambio que fuera beneficio de la ciudad de Oaxaca como pueden ver estos tantos millones de pesos se han repartido en esta situación del magisterio el gobierno tiene las manos amarradas por todos lados y a los discapacitados a los que menos nos han atendido en este gobierno Francisco hablamos de un gobierno represor que fue el de Ulises Ruiz Ortiz y es el gobierno que más apoyó a los discapacitados en su momento ¿qué está pasando? es mi pregunta ahora Juan Antonio Francisco entonces ¿no hay oportunidad de... ¿no hay espacios destinados para las personas con discapacidad en Oaxaca en este momento? No y los que hay son mínimos porque las personas que están trabajando ya aquí del municipio por ejemplo les está aportando a los discapacitados débiles y virtuales para estar en los C4 ya también han tenido algunos problemas de que no han sido llamados nuevamente cuando se han acabado los contratos y también en un problema que no hay los espacios suficientes para los trabajos para discapacitados no hay ni apoyos económicos ni un trabajo específico que pueda ser duradero y que tenga una jubilación no le existe en Oaxaca oye Francisco esto es un tema muy delicado entonces ¿cuáles son las opciones que tienen las personas con discapacidad las personas de estos grupos vulnerables para poder pues tener un empleo una fuente de ingreso segura y poder mantener a sus familias porque muchos de muchas de esas personas son precisamente jefes de familia efectivamente yo creo que uno de los principales es los que andan en los camiones cantando gente evidente que andan en los camiones pidiendo limosna y familias adineradas que tienen las posibilidades y que a lo mejor con esa familia nos refugiamos para que nos puedan solventar los casos que tenemos esas son las dos maneras pero en realidad no hay una manera del gobierno directa que ataque este problema estamos viendo hoy más serio y con más gente que esté teniendo discapacidad y que están saliendo de diosa porque ahora sí es que estábamos metidos en la casa y nunca salíamos por frecuencia hoy ya salimos a la calle ya pidiendo el apoyo del gobierno estatal federal para que nos hagan caso pero eso es algo insólito que está sucediendo en pleno siglo XXI yo creo que como gente que somos como humanos debemos también tener ese apoyo porque imagínate cuántos niños están sufriendo toda la discapacidad y en las escuelas se está viendo cómo los hacen los discriminan y está la cuestión del bullying no nada más es a las personas normales sino las personas con discapacidad son las que más sufrimos del bullying es indudable que necesitamos políticas públicas Francisco para poder atender a las personas con discapacidad pues yo creo que para empezar la política públicas tienen que las autoridades más que nada tienen que actualizarse en el sistema de la discapacidad y hablemos de discapacidad es actualizarnos muchas ciudades de gobierno no saben ni por qué están en ese puesto y sobre todo que hay lugares donde llegas a pedirles el apoyo que son las en las áreas encargadas y no se dan apoyo de nada y se cierran las puertas como si tú puedas amenizarles que lamentable esta situación Francisco te agradezco bastante el tiempo que has tenido para darnos información en torno a este tema de lo que está sucediendo y de lo que están viviendo las personas con discapacidad en Oaxaca muchísimas gracias Francisco auditorio le recuerdo tenemos un número telefónico en el estudio puede usted ponerse en contacto con nosotros el número es 205 6300 y bueno para mensajes de texto también tenemos una línea el 951 172 5797 vamos a hacer una pausa auditorio regresamos de inmediato esto es espacio ciudadano este es un foro que está totalmente a su disposición usted puede proponernos temas que quiera que abordemos que quiera que investiguemos y por supuesto que buscaremos los enlaces correspondientes para canalizar precisamente los temas que traigamos hasta este foro de televisión vamos a hacer una pequeña pausa auditorio regresamos de inmediato estamos en espacio ciudadano